¡Motro! ¿Tú no traes una esponja? ¿Él tiene que coalicearlo? Yo tengo una ahí verde Damele el lugar a la gente Allá una vaina de ahí metiendo malo con DS en exclusiva para a la fucking music ¡Allá! No, ¡Motro! ¿Lo ecualice allá? D.S. In the house, baby ¡Motro! ¡Arraga la guira más! No, no, no Yo te digo ¡Ahora de allá! ¡Allá! ¡No, ey! ¡Ay! 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 En el cual te conocí Cambiaste mi mundo, le diste otro rumbo Supe que eras para mí Bendito el momento en el cual te conocí Cambiaste mi mundo, le diste otro rumbo Supe que eras para mí Tus padres se oponen a lo nuestro El resto no tiene fin Tendrán que enterrarte Tendrán que matarte Para yo dejarte Y como puede que no se te lo muestro Algo tan bello Yo soy un hermano que quería amar Niña mala Hermana con mi corazón Si se me va de mi lado Yo me muero Eso no va a suceder La maldad va a perecer Esto es un amor tan lindo Que hace la flor proteger Que estuviésemos juntos Está escrito en el libro Yo como hombre me hago algo de tu destino Dominican Kings Más metal Oh yeah Los fucking Punto So take it to the band Mananba, mananba, es que entretene en un momento esta vaca es tuyente, y la pesta que no te digo Mananba, mananba, ya se chapa trae, no es que ven en tena, ya lo que quiere papá, papá Check in the flow, check in the me, check in the hose, y el club pop, y el mundo lo go, y el mundo lo go, y el mundo lo go Y el mundo lo fue muy oscuro, dígame que te lo pierdo del día, y ahí porque yo porque yo no desnudo, yo soy un big of your love, y si no Mota de la pinta y su pelo, dame un shot de bruce cranberry, para montarte en la ferie, notarte ese cherry Mananba, y no fuimos chantas, y yo voy directo a esa banda, no fuimos tanta, puto bailando, se me levanta So take it to the bandanba, bandanba, es que entretene en un momento esta vaca es tuyente, y la pesta que no te digo So take it to the bandanba, bandanba, como ya se chapa trae, no es que ven en tena, ya lo que quiere papá, papá So take it to the bandanba, y esto se siente en la pinta matando dinero y juventa, hey ni la besa, pa relajar la cabeza Debemos hasta, debemos hasta que amorengan, ya rompe el suelo en la pinta de la fijo So take it to the bandanba, son mirada y esa carita de palpada, una ilusionada y no quiero mujer interesada Oh yeh niña waha punta canja, de repulica y mucho mamamanda Oh yeh niña waha punta canja, de repulica y mucho mamamanda So take it to the bandanba, bandanba, es que entretene en un momento esta vaca es tuyente, y la pesta que no te digo Tenderembra, bambra, bambra, y ese chapata, y no está pendiente de nadie, ya lo pequé de papá, papá. Nosotros no hablamos mucho, que nos hablamos mucho, y todo vale, y you guys, stay running.